Verte en mi cama, despertar junto a mí Sería un maravilloso sueño, ni te imaginas Cómo te adoro, cómo extraño tu mirar Vete en mi cama, nuestros cuerpos sin par Haciéndonos el amor, jugueteando sin pudor Pieles desnudas, placer encantador Imagino día a día, lo que sería sentir Tu piel como brisa, acariciándome sin fin Suave pelilla, besando tu cuello, tu boca mi guía Anhelo y mi sello Haciéndonos el amor, jugueteando sin pudor Pieles desnudas, placer encantador Imagino día a día, lo que sería sentir Tu piel como brisa, acariciándome sin fin Suave pelilla, besando tu cuello, tu boca mi guía Anhelo y mi sello, anhelo y mi sello Haciéndonos el amor, jugueteando sin pudor Pieles desnudas, placer encantador Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Gracias.